es bueno terminen de entrar y les cuento ya se pueden poner la asistencia ¿no? le voy a robar 5 minutos porque la verdad que estaba bueno la charla pero bueno termina medio extenuado le quería le quería decir mañana vamos a seguir con el tema de las preguntas no las preguntas sino las palabras esas que faltaban definir y con respecto al examen van a tener todos van a tener de nuevo otra oportunidad porque bueno era la primera vez que tenían un examen así con las opciones con los tiempos con los tiempos entonces aquel que quiera mejorar su puntaje lo va a poder hacer o sea yo voy a hacer valer este segundo examen ¿sí? si es que le va mejor que en el primero ¿sí? lo vamos a hacer de nuevo el día viernes les parece a las 19 y cuando yo les pongo yo les pongo una ventana de 19 a 22 y 30 porque algunos de ustedes me hacían el comentario de que por ejemplo no podía a las 19 podía a las 9 bueno lo mismo puede entrar porque dura aproximadamente 30 40 minutos ¿me entienden? o sea no interesa que ingresen exactamente a las 19 pueden hacer a las 19 y 30 a las 20 y después de eso vamos a hacer como una devolución de cuáles son las preguntas que más les ha parecido difícil o que tenía como una duda ¿sí? Sí, profesor estaría bueno que al final cuando se termine el tiempo máximo después de las 10 cuando haga la entrega de la nota es bueno que digan cuáles son los errores o que den digamos claro te cuento por qué no lo he hecho ahora te cuento por qué no lo he hecho ahora porque la idea es que luego hagamos como una apuesta en común sobre cuáles han sido las preguntas que más dificultad ha habido o cuáles no se han entendido todas las preguntas están en la bibliografía que yo les acerqué no hay ninguna pregunta digamos que hayan tenido que ir a otro libro es más algunos ejemplos están sacados de esa teoría ¿por qué? porque es muy importante leer y releer porque ya se van a dar cuenta que a veces uno no lo tiene claro al concepto hasta que lo vuelve a leer entonces por eso les doy tiempo de vuelta ¿sí? mañana vamos a seguir con otro tema y el viernes vamos a volver sobre este tema sobre este tema que es mediciones y error que le vamos a dar un cierre para empezar ya a conocer lo el funcionamiento de los instrumentos analógicos ¿sí? me han dicho puede ser que el lunes haya mesa bueno ya les digo qué va a pasar entonces si les doy una tarea en el aula virtual porque bueno si yo doy clases es complicado porque algunos de ustedes va a rendir entonces estarían perdiendo la clase eso ya ya les explico cómo nos organizamos ¿ah? ¿ya han podido hacer toda la asistencia? si va al menos yo si bueno era eso nada más digamos ahora vamos a concluir y nos vemos mañana a las siete y media ¿puede ser? genial bueno gracias muchas gracias por haber participado profeo un consulto disculpe si diga yo el día viernes no voy a estar ya a la tarde en casa tengo que viajar ¿habrá alguna posibilidad que yo pueda rendir el jueves por ejemplo? bueno 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 sí ya le dimos un whatsapp entonces para que eso para que yo lo habilite bueno muchas gracias profe no nada hasta luego gracias gracias a ustedes